¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Marta León y te saludo desde esta hermosísima ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos en el bellísimo Puerto Madero. Y bueno, el motivo por el que me encuentro aquí es que mañana tenemos una gran convención llamada de la excelencia a la grandeza. ¿Y qué nos tiene reunidos aquí a más de dos mil empresarios del oro? Pues bueno, tenemos mucha información que compartirte. Y yo te pregunto a ti, si tienes deudas, si quieres cumplir sueños como este que ahora mismo yo tengo de estar en esta bellísima ciudad, acércate con nosotros que tenemos información importante para compartirte. A mí realmente me agradaría que tú vivieras todo lo que yo he vivido en este año que estoy con esta grandiosa compañía. Sueños cumplidos, la libertad de mi tiempo, no más jefes, no más horarios. Y me encuentro en esta bellísima ciudad y mañana estaré en otra y así porque mi negocio me lo permite. Global Intergold es la plataforma excelente para tener seguridad financiera.